Miembros de Fuerzas Armadas de Honduras y de los Estados Unidos participan en el ejercicio Nuevos Horizontes, cuyo fin es brindar asistencia humanitaria y llevar brigadas médicas al pueblo hondureño. Es un ejercicio que tiene que ver con la construcción de escuelas, centros de salud y otros en lugares donde hay mucha necesidad, donde la población es más pobre y que estas actividades sin duda vienen a mejorar la vida de los pobladores de ese sitio. Sin duda esto va a beneficiar muchísimo a la población de la zona, ya que los niños van a tener una escuela más amplia, con dos aulas más y con sus servicios sanitarios completos. Y también la población de ese sector va a tener acceso a agua potable por medio de dos pozos completos con sus bombas y eso va a mejorar ostensiblemente la vida de la población, porque van a tener su agua potable, no van a tener que ir a carrear el agua arriba o a la quebrada, van a tener su propia agua potable. En el ejercicio humanitario Nuevos Horizontes participa personal militar médico y de ingeniería de los Estados Unidos, que realiza labores sociales en el departamento de Trujillo, Colón, donde se construyen escuelas, centros de salud y pozos de agua, que mejorarán las condiciones de vida de sus pobladores. Con cámara de Ángel Chávez, informó para Proyecciones Militares, Yahari Díaz.